Pérdida en el monte del campo puntano Rodeo de janilla, pichana y chañar Recorta sus flecos mi rancho muy viejo Como un estandarte del criollo lugar La luna se mira allá en la represa Que siempre está quieta pasando el corral Las cabras que saltan adentro el chiquero Las hojas en roca encima del rocal Música Me traen el eco del campo puntano Cantor de rondana de alegre y real La guarda de tuna maduras brutos Y ayer la tranquera doles encantar Que entona mi tata en viejas tonadas Y a cuna en su rama de larga roa Perdido en el monte del campo puntano Rodeo de janilla, pichana y chañar Recorta sus flecos mi rancho muy viejo Como un estandarte del criollo lugar Mi rancho puntano de aquí yo te canto San Luis de mi vida San Luis de mi vida, que lejos estás Por siempre te llevo Prendido en mis versos Y en vez de gritarla Quisiera llorar Música 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 Va volando mi pañuelo Tras un garrope cerrado Tras un garrope cerrado Va volando mi pañuelo Tras un garrope cerrado Por el caminito que va para el norte Allá en el confín puntano Por el caminito que va para el norte Allá en el confín puntano A mi frente se divisa Inmensa molesturada Es el imponente cometingón Con sus cretas escarpadas Es el imponente cometingón Con sus cretas escarpadas Cada borde del camino Guarda una nueva emoción Cada suspiro del pecho Le da vida al corazón Me gusta el aire serrano Y para eso soy puntano Música Crucé por carpintería Calopea esta cortadera Calopea esta cortadera Crucé por carpintería Calopea esta cortadera Me quiere esta seago en los papagallos Con su encanto de palmeras Me quiere esta seago en los papagallos Con su encanto de palmeras Con su encanto de palmeras Si digo que piedra blanda Parece un reino celeste Yo no se con su encanto de palmeras Yo no se con que los compararía Yo no se con que los compararía Yo no se con que los compararía Al bello rincón del este Serrano Serrano es encantado Aire verdor y pureza Quien no conozca San Luis No sabe lo que es belleza Me gusta el aire serrano Y para eso soy puntano Campanita de Santo Domingo Que nostalgia me traza el flonar Cuantas veces tu sueño esperado Anhelarte por verlo pasar Se marchó tu la llamas como antes Y yo ni un instante la puedo olvidar Campanita te acuerdas Que dulce mirar Que radiante y hermosa Solías llegar Que al juntar sus manitas Divinas de orar Otra virgen preciosa Adornaba el altar Campanita te acuerdas Del día fatal Cuando dijo Con otro debía cazar Soy yo santo Me quiso Tal vez reflejar Los humildes No deben amar Al partir me dejó su mantilla Empapada 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 de llanto Que radiante Que radiante y hermosa Que radiante y hermosa Los humildes Los humildes lo deben amar Que radiante y hermosa Que radiante y hermosa Que radiante y hermosa Nocturno Nocturno de estelaje deslumbrante Su encanto Su encanto Rememoro en cada instante Romance De un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor Que nadie tuvo Para mí Aunque hastiado el destino Dividió nuestro camino Dividió nuestro camino Y angustiado Para siempre te perdí Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso goyel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansia pertinente Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi ser Estrella Fugitiva de mi anhelo Te llevas Por desconocidos cielos Detente No me robes La alegría Siento un flujo luminoso Mi existencia es un esteroso Oh, gitana Son tus ojos Mi guión No te apartes del camino Bella luz que me ilumina Oh, gitana Mi nocturno de pasión Fatalidad signo cruel En mi lugar En mi lugar se llevó El más valioso goyer Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansia pertinente Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi ser Que sol y triste ha quedado Caminito del carro El viento atiza tus llagas Desnudando tus cigarros El viento atiza tus llagas Desnudando tus cigarros El tiempo te fue borrando Se secaron tus chanales Los tornos y las calañas Alegra a otros lugares Los tornos y las calañas Alegra a otros lugares Yo tengo en el corazón Mucho más polvo y más barro Porque ya me estoy quedando Como el camino de carro Porque la suerte de un fiollo La del camino de carro Para mi querido Villa Mercedes San Luis Y todos los cuyanos Tu viste cruzar carretas Tenderos tropas gloriosas Tenderos tropas gloriosas Viste pasar mi bandera Cabalgando victoriosas Viste pasar mi bandera Cabalgando victoriosas Nada vale lo que fuiste Nada vale tu pasado Y ahora Y ahora tras de la loma Vas muriendo avergonzado Y ahora tras de la loma Vas muriendo avergonzado Yo tengo en el corazón Yo tengo en el corazón Mucho más polvo y más barro Porque ya me estoy quedando Como el camino de carro Porque la suerte de un criollo La del camino de carro Y ahora tras de la loma La flor de la lana Bella y losana Y dulce bien Eres el pago La criolla hermosa La más preciosa De Guaymaller Eres la santa La virgen buena Calma mis penas Con tu canción Yo soy el triste Soy el lamento Que larga el viento Yo sin sabor Y en esas noches Y en esas noches Claras de luna Cuando perfume el blanco Clave Te veo linda Cuya hermosa Cuya hermosa Cuya hermosa Te llamo diosa De Guaymaller 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 Quiero cuchara Quiero cuchara De hojasos negros Que este recuerdo Conserves vos Que no olvides Que el que te adora Y viendo implora Tu dulce amor Eres del prado Eres del prado La flor galana Bella y lozana Mi dulce miel Eres del prado La criolla hermosa La más preciosa De Guaymaller De Guaymaller Y en esas noches Claras de luna Cuando perfume el blanco Clave Te veo linda Cuya hermosa Te llamo diosa De Guaymaller De Guaymaller Y en esas noches Claras de luna Cuando perfume el blanco Clave Te veo linda Cuya hermosa Te llamo diosa De Guaymaller De Guaymaller De Guaymaller Cochero Cochero ¿Cuánto me cobran? Por llevarme Hasta la casa Cochero ¿Cuánto me cobran? Por llevarme Hasta la casa De mi comadre Paulina Que vive En la vereda No piensa En lo que me cobran Porque el chino Anda con plata Anda el carro Cúlate Por cantar Vinos y gratas Se ve a calentar El pico Y alisa Pero me para Y veo Y veo en usted Amigazo Que ganitas No le faltan Ahí le iremos pegando A la que suele empanar Tortitas con chicharrones De aceite Y aceitunitas saladas A los huesitos picantes Al vino y la pichaca No le faltan 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 Ella vive Ella vive a veinte cuadras Usted me lleva coche Ella vive a veinte cuadras Tiene un par de ojitos Pardos Que cuando miran Atrapan Si usted Usted gusta Acompañarme A esta Largada Distancia Bailaremos Unas cuecas Y cantaremos Tonadas Con algunos Codollitos De adubos Y me acompañan Para Don Ramón Romero De biglostera Y por Aida Que le parece Cochero Palabra Cumplimentada Baje pronto La capota Y hasta Que Dios Diga Basta Con Red Quinto Y con Guitarra Ya está La pavita Echada La pavita 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 Lo que recibe En tu Madero Llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver La pavita La pavita La pavita Llora guitarra Porque eres mi voz De dolor Grita su nombre De nuevo Si no te escucho Y dile Que yo la quiero Y aun espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Lo que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Lo que recibes En tu madero Me llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Mi quebranto ¡Jarriero! Jarriero, jarilla fresquita, de bello señora, de los ojos negros, de chapeca largo, de un mintiado cabello, de esos ojos negros. A este jarriero me han quitado el sueño. Señora, me doy lo que tengo. Está el carro lleno de Jarri, de achilca, pichado y romero. Todo se lo fresco, mi yuyo del cerro, por una mirada señora, de sus ojos negros. No sabe señora, yo le hablo a los cerros, le canto a los valles, los que tengo adentro. Le hablo de sus trenzas, de sus ojos negros, y aunque le declaro como yo la quiero. Y eso que no digo señora, todo lo que siento. ¡Jarriero! ¡Jarriero! Carilla fresquita, de bello señora, de los ojos negros, de chapeca largo, de un mintiado cabello, y esos ojos negros, a este jarriero, me han quitado el sueño. Carillero 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 Para ausente señora, de los ojos negros. ¡Gracias!